Así es como recuerdo la historia. Ocurrió una noche oscura, escalofriante, más o menos como esta. Hace 25 años, se cometió un crimen terrorífico en la ciudad de Cherry Falls. Y ahora... ¿Ya sabes lo de Ron y Stacy? ¿Qué pasa? ¿Han roto? ¡Entérate, tía! ¡Están muertos! ¡Ron! Lo que sus padres ocultaron en el pasado. No se ha vuelto a saber nada de ella en más de 25 años. Mamá, ¿sabes algo de una mujer llamada Laura Lee Sherman? No. ¿Por qué? Está perturbando el presente. ¿Quién es? ¿Está tu madre en casa? No. ¿No te dijo que vendría yo? Cuatro adolescentes asesinadas y una quinta brutalmente atacada. Todas las víctimas eran... ¡No! ...vírgenes. ¡Ah! Las chicas, para no estar en una lista de especies en peligro, tienen relaciones sexuales. Quiero hacerte una pregunta personal. ¿Hasta dónde has llegado estando con chicos? ¿Podrías llegar más lejos? ¡Ah! Este curso... ¡Háblame de Laura Lee Sherman! ¡Háblame de ella! ¡Ah! Hace 25 años... ...quedarías... ¿Crees que ella llega hasta el final? Lo dudo. ...por vivir... ¡Ah! ¡Vamos, da esa prisa! Tengo que ocuparme de esto. No puedo irme. Cherry Falls. ¿No quieres que tu primera vez sea algo bonito y romántico? ¡Ah! ¡Me siento tan mal!